Oye, viene el set del despecho, estas dos canciones son nuevas, hay alguna gente que va a los conciertos aquí ya las conoce, una se llama Mala y la otra se llama Aprovechate de mi, son el set del desamor para aquellos que alguna vez los han traicionado y aquellas también. Aprovechate de mi, son el set del despecho, estas dos canciones son nuevas, hay alguna gente que va a los ochoimos. Y me parece que está frente a mí Y me responde, este, este, este Único periódico, indiferencia Y yo me hecha, todo, todo, todo A veces pienso que besaría Dame un mal ator Y yo lo único que pretendo Es aceptar Pero los humanos Me ocultan los maltratos Porque no te enamoramos Te quiero de amar Te vasos, tonto, eros Te vas poniendo feo Te vas cayendo como un tonto Directo a ti Porque eres mala, mala, mala Me dejas como es y nada Te quieres a tondejo Que te trata mal Porque eres mala, niña puta Que tú vayan de amor Bruta Que molesta que te empache Con tanto amor Te vaso, te vaso, te vaso, te vaso Te vaso, te vaso, te vaso, te vaso, te vaso Que te vaso, niña puta Que tú vayan de amor Por más que trato, tú, 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 tú Donde todas las restantes nos encontramos en otra vida Por mí si quieres marcharte antes y espérame Porque eres mala, 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 te dejas como si nada Y si quieres estar tan lejos que te tratas mal Porque eres mala y muy astuta, así rayas duelo Te molesta que te paches con tanto anuelo Porque eres mala, 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 y la paz te dejas Porque eres mala y muy astuta, así rayas duelo Te molesta que te paches con tanto anuelo Gracias por bailar ahí, Montezo ¡Gracias! ¡Gracias!